¿Qué vamos a escuchar, chaqueño? Tengo chacareras y samba, una chacarera. Vamos a dedicarle a la madre del amigo acá que está un poquito en Iruya, a Floppy, a Florencia, para que levante, digamos, el ánimo. Hemos estado en sus pagos allá en Iruya, un lugarcito de salta muy lindo. Chacarera, chacarera, santiagueño, vamos allá. Si para que me quieras tengo que penar, penando siempre vivo, no me hagas llorar. Si el llanto trae más llanto, mi flor de chaguar, venga si ha vuelto mi alma. Y espinas no más. Espinas que se han hecho carne de mi dolor, dolor que va creciendo lejos de tu amor. Amor que nos juramos ni te acordará, cafecina de otumpa, florcita y chaguar. Yo te encontré solita por su un chocorral, aromando la noche y el polvarela. Por donosa la luna te vino a buscar, con el violín del viento saliste a bailar. Amor que nos juramos ni te acordará, cafecina de otumpa, florcita y chaguar. Amor que nos juramos. 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 Amor que nos juramos.